El Mirador del Río se encuentra situado en lo alto del Risco de Famara, a 475 metros de altitud. Desde aquí se puede contemplar una de las vistas panorámicas más espectaculares de Lanzarote. El Risco de Famara es un extenso acantilado que discurre casi en paralelo a la costa de la isla de La Graciosa, de la que la separa un estrecho brazo de mar denominado El Río. El Risco de Famara, La Graciosa y los islotes próximos a ella, incluidos los fondos marinos, forman un conjunto de gran interés medioambiental. Al interior del Mirador se accede a través de un pasillo serpenteante, tras el cual se encuentran dos espacios abovedados. Aquí se sitúan dos amplios ventanales de cristal, que permiten contemplar las extraordinarias vistas desde una posición privilegiada. En este mismo espacio nos encontramos con dos originales esculturas monumentales, realizadas con varillas y placas de hierro, suspendidas del techo y que inundan el espacio abovedado. Desde la sala principal podemos acceder a un balcón exterior que se introduce sobre el abismo. Del conjunto de islitas que se divisan, La Graciosa es la única habitada. Su población, que ronda los 800 habitantes, se han dedicado tradicionalmente a la pesca. El Mirador del Río es sin duda una de las creaciones arquitectónicas más representativas del artista César Manrique. Es aquí donde se plasma perfectamente su proyecto de integrar arte y naturaleza. Visita los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Esta red es el mejor símbolo de la identidad cultural y paisajística de la isla. Esta red es el mejor símbolo de la identidad cultural y paisajística de la identidad cultural y paisajística de la identidad cultural. Esta red es el mejor símbolo de la identidad cultural y paisajística de la identidad cultural. Gracias. Gracias. Gracias.